Se le pasa el Temo y el Temo se la devuelve Y va a tirar y tira y... ¡Cuidado! ¿Para qué me distrajo? Iba a meter gol Ibas a patearme, que es distinto Pues no le iba a patear, iba a meter gol, pero usted abrió su bocota ¿Una bocota? Se me chispoteó